Música Hay una canción de Charlie García que yo escuché hace un tiempo contigo para la universidad, una canción que se llama quizás porque... ¡Oye, René! ¿Por qué no me la acompañas? Un momentito, por favor Óyela, óyela Quizás por qué No soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta hasta que ya termine estas palabras Sabrás Quizás por qué No soy un buen artista Puedo decir Mi pintura está lista y darte orgulloso este mamarrayo Quizás por qué No soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel de cigarrillos Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte Lo poco que tengo Lo poco que tengo Mi vida y mis sueños Quizás por qué No soy un buen soldado Dejo que ataques De frente y costado Cuando discutimos Cuando discutimos De nuestros proyectos Quizás por qué No soy nada de eso Es que hoy estás Aquí en mi lecho Quizás por qué Quizás por qué O